Música Hola soy William Mesa, director del canal VoxMove y hoy tenemos en nuestro ciclo de entrevistas un artista caleño pero radicado ya en la ciudad de Medellín, del género urbano Byron si, démosle la bienvenida aquí al canal VoxMove primeramente, primera vez que lo tenemos aquí en el canal Byron Muchísimas gracias mi hermano, muy agradecido por la invitación estoy por acá muy contento, muy feliz, estamos rompiendo Bueno, vamos a hablar un poco, primera vez aquí en el canal primero con placidos de tenerte acá y cuéntanos un poco de la historia de Byron C ¿Quién es Byron C? ¿De dónde es? ¿Cuál es el cuento? ¿Cómo llevo a la música? Bueno, Byron C es un artista caleño, tengo 18 años llegué más o menos hace un año a Medellín llevo tres años en la música, en la industria como tal llegué hace un año a Medellín estoy trabajando actualmente con High Beats Records más o menos a los 12 años fue que me nació la pasión a los 11 más o menos de empezar a escribir, empezar a componer a los 15 empecé a soltar videos por mis redes sociales empecé a recibir un buen apoyo y de ahí fue que di el salto a mi primer estudio que fue Find Some Music donde conocí a mis productores John, Alex de Big Pieces y ellos se fueron para Medellín a trabajar con High Beats pero la disquería era solamente de Guaracha y ellos me hicieron la invitación como que vente para acá a probar suerte te vamos mostrando productores, otros artistas y este y miramos a ver si les gusta tu talento yo no de una, me vine para acá y me fui para allá, para Medellín y me apoyaron durísimo y seguimos más o menos 16, 17 canciones quedaron enamoradísimos de toda la música mía y empezamos a posar este proyecto bueno, ahora que hablas de esa cantidad de sencillos la industria cambió mucho y hoy en día se lanzan canciones continuas muy continuas normalmente, ¿cada cuánto estás lanzando una canción? de cada 3, 4 semanas ves, eso ha cambiado antes eso estábamos hablando un poco de la historia de la música, de la industria y antes eso se lanzaba, era cada año, cada 6 meses un álbum la semana pasada saqué Sencillo Oeoeoeo con Nat y ya estamos preparando el siguiente sencillo que ya sería el último sencillo ya del año aparte de un factoring que viene en diciembre el sencillo que vienes promocionando es ese que nos acabas de decir Oeoeoeo estuve mirando el video muy chévere la producción todo el sencillo estás acompañado de Nat cuéntanos un poquito yo estuve leyendo en el comunicado una chica bogotana que también está radicada de pequeña en la ciudad de Medellín ¿cómo lograste esos juntes? ¿quién hace los juntes? ¿ustedes se conocen? ¿o es gente que los enlaza? mi brother Santiago Astudillo uno de los dueños de mi disquera conoce a Nat y conoce al manejador de ella le dice como hey, ven el próximo lunes al estudio te queremos mostrar música te queremos esta es tu casa puedes venir la invita voy le mostramos toda mi música oye, desde el primer momento me apoyó escuchó todos mis temas le gustó y me dijo no, vamos para decir vamos a hacer más música como es nos juntamos dijimos no, vamos al próximo miércoles aquí ese miércoles hicimos dos canciones a los ocho días de una conectamos somos reparceros somos repanas la quiero muchísimo es demasiado talentosa y ahí fue que nació Oeoeoeo bueno el video donde se produjo estoy mirando las imágenes la casa es una casa super interesante la idea era como hacer algo nuevo como no tanto como la misma piscina los carros así tanto sino que era hacer como algo como el estilo de los pares ahora juveniles que es como más ahí estamos mirando imágenes mira un acto si como un apartamento reunido a los amigos parchando ya ya más como actualizado entonces dijimos no, vamos para allá en Marinilla hay una mansión dijimos no, vamos a hacerlo más fresco nos gustó los colores de la mansión y apostamos por eso si, es una es un video muy chévere y y y y rompe con lo que tú dices ¿no? de lo que se viene porque hablábamos del ritmo es es reggaetón muy clásico si una base es un reggaetón muy clásico con un golpe actual y si la idea era esa hacer como revivir el la mata por lo que nació el reggaetón y meterle una letra ya con una letra más actualizada bueno hablábamos de 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 la del estudio de la productora de la disquera eh highbeat records ¿cómo funciona el proceso? ¿cómo cómo funciona un chico que quiera entrar o que se quiera conectar con este tipo de de productores o de disquera? eh lo primero yo creería sería hacer música eh y mostrarse por redes sociales yo me acuerdo o sea yo para llegar el primero a Fine Sound eh me mostré fue por redes sociales haciendo videos haciendo freestyle hasta que Fine Sound en Cali me dijo hey gracias a un parcerito mío que se llama la S nos vamos para allá eh fuimos ese día a probar le dijeron que tienen soltamos música nos empezaron a llamar a llamar cada semana tal ahí nos como puliendo ya despedí ahí eh estos ya se fueron para para Medellín hicieron una oportunidad con la Guaracha Highbeat Samantha Duque Manguito Blocks Marcos Guaracha y un parcero mío que se llama Matt de Cali que es compositor de de Highbeat me dijo hey yo acá yo no tengo ahí una cama recuerdo que la cama era en la sala eh estaba Chrisin y yo o sea habían dos camas en la sala eh y Chrisin dormía en una y llegué yo me dijo yo acá no tengo nada solamente tengo una cama tú eras y apuestas no te podemos dar dinero no te podemos dar nada nosotros ayudamos con el almuerzo lo que comamos nosotros el desayuno tal y y te empezamos a llevar al estudio y a hacer música para que te vayan viendo todos porque en Highbeat va mucha mucha gente empecé yo de una no le dije a mis papás ni nada sino que una me vine para Medellín a la lista de maletas y o sea bueno pero tus papás después te dieron bueno ¿dónde andas? ajá no yo le dije como que voy para Medellín pero me devuelvo rápido o sea voy a hacer música y tal porque yo estaba estudiando y y no yo me fui y ya no volví o sea volví en diciembre como a los tres meses de visita ajá y me devolví para Medellín entonces ya ahí en Highbeat ya con música los dueños llegó una vez me pusieron el ojo como que tal llegó un director nuevo a la empresa un nuevo IR cambiaron todo el equipo como que ¿y Byron qué? ¿cómo es? ¿y él es artista de aquí? no pero yo no sé qué entonces empezaron también a chozar como que hay que meterle la ficha con Byron vale cuidado Byron hasta que me hicieron una propuesta analizamos bastante tiempo arreglamos todo y empezamos a trabajar de la mano bueno no y chévere muy interesante también lo que hicieron con el lanzamiento de esta canción que estuvieron una parte digamos lo social con la comunidad estuvieron en una comuna ocho donando donando unos unos útiles escolares cuéntame un poco cómo fue todo ese proceso veníamos de hacer el lanzamiento de solo con Crisim en el cual era más prensa más medios artistas productores había de todo ya venía siendo como la parte de que todo el medio se enterara de lo lo que estamos haciendo ya con OEO ya queríamos hacer algo más ya para nuestro público para para el barrio para para la gente de la calle para la gente de las comunas que es la gente que nos apoya realmente dijimos no vamos es para la comuna montamos tarima montamos sonidos regalamos kits escolares llenamos eso de niños y gracias a Dios se llenó llenamos la cancha llenamos toda la comuna eso estamos viendo porque ayer estuvimos en un evento y el yo no mira que el movimiento de los chicos es súper fuerte y eso que están haciendo también digamos lo fideliza y obviamente están haciendo una labor súper importante que es entregar útiles escolares a los chicos de bajos recursos de las comunas que lo necesitan otra cosa que te quería comentar de eso ¿cómo es tu proceso para componer? normalmente compones letra o tienes alguna base y sobre la base rítmica vas armando la mayoría de veces llego me junto con Alex de Vic Pices Matt que fue el que me traba acá nosotros dos siempre tenemos ideas como que me da la temática como que ahí hablemos sobre esto yo digo breve de una tal empezamos a sacar las melodías a sacar la letra somos un equipo todos lo hacemos en equipo y lo primero siempre son los acordes en el piano Alex va sacando el acorde no como que no más dulces no más perrejosos no como que un poquito más under tal lo va sacando a medida que va saliendo la pista al mismo tiempo va saliendo la letra a veces ella tiene la pista ya hecha entonces ahí montarle una letra a veces llegamos con la letra ya después le monta la pista varía mucho la forma de escribir las canciones bueno no súper interesante Bayron sí un saludo y invitación al público porque este este nuevo sencillo se lanzó el 27 de octubre 27 28 sí el 27 28 para que todo el mundo esté listo y vaya a tu canal de youtube y puedan disfrutar que es una canción súper interesante y además súper pegajosa ella toda la gente de aquí de bots que vayan que escuchen la canción los invito a que vayan escuchen oe oe o está durísima con mi parcerita nat vayas oyense la mención me pueden mencionar sus historias como bayronc guión bajo b a y r o n c guión bajo vayan para allá youtube como bayroncano soy es el tema tenemos aparte de esas muchísimas canciones pero vayan y enterecen un poquito de lo que es bayron si hablábamos de en el canal van a poder encontrar solo verdad billetes lelo cuéntanos un poquito la discografía de eso que acabamos de hablar de como fue si digámoslo con quien fueron los con chrissing fue con solo como 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 es el proceso con todos esos temas que has lanzado teníamos todas las canciones todas las canciones ya las teníamos en en abril en abril en pandemia en plena pandemia si ya teníamos billetes teníamos el lelo teníamos solo teníamos todas entonces dijimos no vamos a organizar un orden lo primero que queremos hacer te vamos a lanzar solo a ti sin featuring para que escuchen queremos que que escuchen es bayron primero y no que bayron con este bayron con el otro este sino bayron que escuchen a bayron lanzamos primero billetes enseguida lanzamos un trap ahora vamos a mostrar más calle salimos con lelo después ya venía tremendo totem ya vamos a hacerlo en dancehall afrobeat después dijimos no ya ahora ha sido el primer featuring vamos con chrissing solo dancehall ahora vamos con el perreo otra vez con nad vamos a lanzar un último sencillo ya solo este año y los featuring que tenemos por ahí pendientes para el próximo año ok listo además mire aquí bayron si nos acaba de dar un obsequio estábamos hablando de la canción que es que es súper retro y aquí tenemos una 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 usb y me encanta que es una vaina súper portátil y súper linda el obsequio que nos acaba de dar aquí en el canal algo ya como antiguo como yo creo que los niños no no van a reconocer el cassette inclusive a mí tampoco me tocó mucho tiempo ya venía saliendo ya venía evolucionando todo me tocó un tiempito pero pero corto y y no ahí con todo el gusto el detalle para que también se los oye no encantado bayron si de tenerte aquí en el canal y esperemos tenerte pronto en nuestra sección de desconectados que vamos a tener ya hoy hablamos cuando regreses de nuevo a Bogotá estás planillado para que para que vengas a hacer eso aquí en el estudio porque queremos hacer unas versiones live muy interesantes que vamos a tener con todos los artistas no muchísimas gracias a ti por la invitación ya sabes que con todo el gusto cuando esté por acá por Medellín de una me voy por acá tenemos una idea muy dura para todos ustedes de unas versiones que le vamos a sacar de canciones así que tienen que estar súper pendientes bueno y a todos los seguidores del canal Boxmove no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube estamos como canal Boxmove en todas las redes sociales aquí debajo están apareciendo todas nuestras redes y seguimos adelante y muy pronto vamos a tener nuevos artistas aquí en el canal un abrazo y hasta pronto vamos a tener No te esperas, me tienes harto Quítate la ropa que yo sé que te parto